¡Suscríbete! 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 Paganyuta Taipita, director Iripterech San Irakina. Lima Zunipat Hachakaujitanakan. Jutir Uronakan, Sinti Haluport Azkakizpau Kapachanja. Umar, Sintich Amampi Mantanizpasas. Instituto Nacional de Defensa Civil Taipet. Rima, Cañete Ukats. Chilón Hawiranakau Uñekipatazki. Yamazakej Arhat An Irakina. Tiklio, San Mateo, Zunipat Hachakaujitanakante. Sinti Haluport Azkakchek. Kosta Hawiranakan, Umaz Chamanpiu Mantanizas. Kamizas Uñektazeptana, Chilón Hawiranj Umaz Chamanpipi Mantanizke. Miguel Yamazaki, indesita director Iripterech San Irakina. Haniu Sinti Halupuriwit Akamaakit Hanukaj. Marka Chirinak Añunakakakotanakat Halukatauzas. Callaob Ekañuta Taipet. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente Taipet. Chilón Hawiran, Pajanazki Chakaujitanakpe hakepxaraketaina. Fosetukats, Universitari Avenida Chakaujitanakankipe, indeseksanirakeena. Rimak Hawiranakaujitanakantimarkatxirena kautxapxe, Umaz Amampi Jutawita, upanakauhanazkin kapxaniizas. Tamén vienes de Ayuda Humanitaria. Rumichakachakaujita sa'anchitawa utasit asiski uknamasa, sarakipapkanyapataki ukjankamaha tungkats tungkan, autunakawa suyusata takeuhitana suit asipkaraaki, uknamaha sarakipapkanyapataki, yakapanakasa achatakiu sarat asipkihanikuna, chichinakasa utkanyapataki. Sarantasipka kenyani waikana markakama apurets anyane mautakainapne, ayinashatarakena, kalanakata perakapi halakaraketaina, mawainawa ukana ikinyapana ikiskaraketaina, kupau misuraketaina, utamasinakata, yanapapkharaketaina, uelamaseha yanapapkita, sao mayinisribkaraaki, kupanakan yanakapaha ala ayinashatau. mawila masina yanakapha, otaperkampi, hakana kampe, lagampiwa, alhattarakitaina, ala orakero imantatapurewa, uka chikau hitan uthasiri margachiri dagaste, patunka sohtani marani mawainaruwa, hanikyuwa nyapatakiwa yanaptapkharakitaina. utamakana ikiskayat, maakhamatakwa, kispsunhtak, altapita gana ha, uka mankangas kakiatwa, gulhamatsa, mistole bintalya. tunka kimsakal kuni lote, ma koyopat gau hitanwa, zona jota, huaykanche gau hitanste, muro de contención sata perganaka utharakina, aka perganaka jayamaraninaka jatainao, kajart jataina, uka tsa kakalpunwa, utaroja alhattarakitaina, ikinyanagas, haitaseyataki, gozina sat, refrigeradora, chuchoro yanak, emtaseyataki, televisión, yaka yanakampeja, ala imhatatapurewa. ma iskai millau aka, uilamasi taipenja uthasirakina, makata nyau hitanwa, anataskarakina, justina txuko, taikapaja, alhattawi, peskak atalak, nairakiwa, erragere jamistot, sasirwa sarakina, jiuakiu istasitainak, ukat, utaparkut anisenha, ala alhattata hatainao, sasirwa, sarakinasa, aka familia uilamaseja, izin mayakiu, jepartxapharaki, hanipuril kunane, jepartx, ukatwa, yanaptane pretal, mirasuma, sasirwa, maitasebharaki, uiwanak, uiwasebhataynak, ukamak, haukau, iwanak, absonjaphatayn, madera nakamp, uakipkarak, iskai millan, anatanyara kapampua, absonjapharaki tainasa, ukatxakaroja, ate, municipalidad, barka, perta, hui toketa, defensa civil, uparakapuret, abharakiina, sintamayakwa, ustabharakiina, uatirirakawa, akatakesir, markachirirakaruha, yanaptatanexasirwa, sabharakiinaasa, pusiriwa, akamchihiruha, purebharaki taina. Kwasita atarekipasul, kasuikamapurut, anyani, yohmaumach, amampi, mandantaweta, katochakaujita nakata, aljirinakawat, akesinkire, markachirinakaru, yanaptataynake, kunaiman mank, ayana kasa, yanakasa, aptapisipke, ukachakaujitatpachawa, luciana, kuentas, yatir masisawa, yatianini, camisas, kisa, luciana. Compañeros, muchas gracias por el pase, así es, nos encontramos en el mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, donde, bueno, los comerciantes vienen realizando una campaña de solidaridad, precisamente para los afectados de Camanatras, el huaico, que, bueno, sabemos la cantidad de personas damnificadas que hay, y también incluso personas fallecidas. Ellos están recolectando víveres y diferentes elementos entre los comerciantes para ser llevados a Secocha, y, bueno, brindarles el apoyo. Vamos a conversar precisamente con el representante del mercado, el señor Rando Vargas. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú. Están realizando una bonita campaña, solidarizándose con lo que viene pasando en Secocha. Así es, efectivamente, hemos comenzado a primera hora de la mañana para poder colaborar con la gente damnificada y, bueno, haciendo una buena labor para ellos. ¿Qué es lo que están recolectando y cuánto es lo que esperan también lograr? Mira, ahorita en realidad tenemos media hora recién recolectando y ya tenemos una buena cantidad de arroz, azúcar, leche, fideos, y, bueno, llamando siempre a la colaboración de las empresas que pueden venir acá a unarse a esta linda acción que estamos haciendo y, bueno, pueden colaborar con lo que es frazadas, ropa, ropa para niños, o sea, todo lo que pueden necesitar porque mira que ya son ya 40 los fallecidos y vienen sumándose más, ¿no? ¿Hasta cuándo va a realizarse la campaña y, bueno, qué cosas es lo que puede traer la gente también? Bueno, primero vamos a trabajar desde el día sábado hasta las 2 de la tarde o 2 de la tarde y el día domingo vamos a empaquetar para poder enviarlo todo. ¿Han establecido contacto con alguna persona ya o cómo van a... porque está difícil también el traslado hacia la zona? Sí, ya tenemos el nombre de una señora encargada de Secocha de recibir toda la mercadería, una señora Dina, del nombre Dina, que justamente vamos a trabajar con ella de la mano para poder hacerles llegar a estos los notificados. Muy bien, bueno, el pedido final de repente a la población para que se sume y pueda participar en esta campaña. Ah, bueno, de todas maneras, de todas maneras que vengan a... a que se sumen las empresas, que vengan todo... toda la población en realidad que desee colaborar, estamos aptos a recibirlos acá con los brazos abiertos, que traigan lo que deseen, ropa de abrigo, ropa de niños y alimentos no perecibles. Que le voy a ver, voy a llamar a usted. Gracias, señor Rando. Bien, como vemos entonces, ya estamos viendo lo que están trayendo los comerciantes del mercado en este primer día de la campaña que se va a realizar hasta el día sábado, entonces, para poder trasladar todo a los damnificados de Secocha. Con esta información, compañeros, regresamos con ustedes. Gracias. 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 Un chico joven de 17 años termina acercándose hasta la comisaría para denunciar el hecho ocurrió que justamente al interior del domicilio la mujer argumentando estar cansada por los llantos constantes de esta pequeña termina arrojándola por los aires impactando contra el suelo de su vivienda esto produce una sensación de conmoción justamente en 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 uno por lo menos de los hijos de los niños que estaba presentes un chico joven de 17 años en realidad y ante la situación a pesar de increparle este hecho indignado él termina pidiendo el auxilio de las autoridades y esto justamente sirvió para que puedas tener recibir la atención de vida inmediata en cuanto a en cuanto salud en cuanto a la atención médica y la afortunadamente repetimos la menor se encuentra estable ya por supuesto en custodia de otros familiares esa es la información que se tiene esta información desde alto turjillo regresamos compañeros conmigo 3 Gracias, San Miguel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.